buenas bienvenidos de nuevo al refugio hoy pistolas aquí tenemos todas las que tengo porque no tengo más y son muchas ya lo digo porque yo soy más de carabina que de pistola pero hoy quiero tratar el tema que algunos me estáis preguntando me decís para arriba y para abajo sobre todo samuel el otro día rodrigo me estuvo preguntando también y bueno pues voy a dar mi opinión al respecto de lo que tengo lo que me parece los pros los contras así que si queréis saber más que seguramente sí como siempre daros las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros sois los que hacéis que canal crezca yo cada día más contento bueno a ver por qué este vídeo y qué esperamos sacar en conclusión de él bueno yo voy a dar mi opinión sincera al respecto de lo que tengo he probado veo y demás bueno para empezar os presento lo que tengo y que sepáis de lo que vamos a hablar la gama p900 en este caso el modelo jungle o jungle beretta px4 regalada por un suscriptor crossman c11 mi primera pistola para hacer el gamberrete la tiene ya muchos añitos pero está perfecta de y si esta cual era la model 1200 regalada por un suscriptor y la colt que me la regaló un suscriptor bueno que nos encontramos aquí yo lo que tengo aquí mayormente es muelle y para ti balines co2 balines co2 vivis co2 vivis y co2 dual porque ahora mismo la cambiamos el cañón y ahora mismo tengo para tirar perdigones y vivis las dos cosas ya sabemos que en las que son duales pues el tema de meter los vivis es quizás un poquito contraproducente porque se come las 100 cañones bueno opinión al respecto de cada una sin meternos mucho en harina y dar mi opinión sincera después de su uso después de su conocimiento y bueno pues me voy a centrar en lo que podría ser los pros y los contras de cada una cada tipo para que lo veáis al menos desde mi punto de vista y mi experiencia con lo que tengo no con lo que por qué me vais a decir oye el modelo yo hablo de lo que tengo y os doy la opinión de lo que tengo lo que me guste lo que no me gusta bueno vamos a empezar por la p 900 decir que es una pistola en este caso es de quiebre de cañón ya lo veis monotiro de uno en uno un perdigón se le pueden meter varias municiones parte buena no necesitas depender de botellas es quebrar el cañón disparar quebrar el cañón disparar parte buena es resistente el muelle tiene una vida bastante larga y útil es divertida es precisa para pasar un rato genial parte mala lógicamente es de hay que quebrar cada vez que quieres pegar un disparo y lógicamente pues es un poquito grande no es incómoda no es no cansa el pulso aunque si fatiga igual que todo a la muy larga fatiga y bueno pues lógicamente está limitada de potencia ya que su muelle es este cachito pequeñito tiene un muelle más grande pero bueno para lo que es que es para plinquear y pasar un rato divino bueno pistola blowback co2 perdigones parte buena tiene disparo semi automático en el que cuando cada vez que disparamos se mueve el blowback y efectúa un disparo parte mala cargadores dos tambores rotativos de 8 perdigones los cuales tienes que cargar meter disparas da la vuelta disparas cargas se podrían tener varios varios cargadores si sería bastante más factible bastante más divertido ya que tendría solo que ir moviéndolos y cambiándolos parte contra que podríamos encontrar pues lógicamente que depende de botellas de co2 el día que no tengas botellas de co2 es decir que el sistema blowback en algunas piezas como esta por ejemplo tiran de co2 es decir que consumen un poquito de co2 de la bombona lo que le quita algo de autonomía pero podría dar de autonomía unos 50 disparos vamos a decir de media crossman c11 totalmente co2 lo mismo cargadores en este caso de 18 vivis de acero se podrían tener varios cargadores y lo mismo en este caso esta su autonomía la hemos puesto a prueba y dio unos 115 balines 115 vivis en el que bueno no tiene blowback simplemente es lo más simple una pieza de polímero donde se aloja una bombona de co2 y hasta que se vacía 115 vivis aproximadamente parte mala las vivis en interior no es buena idea porque rebotan como demonios ya lo sabéis lo he dicho siempre lo seguiré diciendo que esto es que de rebote te da y no es tampoco muy gracioso pero tiene pros tiene contras daisy 1200 lo mismo en este caso esta es de co2 esta tiene una ventaja que es que tiene un depósito aquí atrás donde le entran creo que son 48 vivis y bueno pues en este caso es mover una palanca que tiene aquí abajo sale el cañón como podemos ver y estaría cargada movemos movemos disparo movemos disparo bueno haría el símil de un cerrojo lo único que en vez de ser con blowback o con alguna palanca es una palanca aquí abajo bueno lo mismo co2 dependemos de una bombonita esta sí que probamos su autonomía y nos dio unos 120 disparos aproximadamente con una botella de co2 y la verdad que muy 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 divertida la pusimos a prueba la estuvimos probando la estuvimos disfrutando y la verdad que para lo que es y los años que tiene es muy divertida revolver colt en este caso a mí esta me tiene loco es una réplica es chulísima es una pasada de hecho ya lo veis hasta qué punto es realista que hay que cargar los perdigones en unas vainas que simulan unas balas parte buena el realismo parte mala pues que tienes que sacar las balitas recargarlas ponerlas tirar sacarlas tirar es muy repetitivo pero tiene su encanto a los que nos gustan las piezas así históricas realistas de historia y demás esto es una verdadera pasada es muy divertida se pueden comprar balitas y tener recambios y sí pero tienes lo mismo tienes que sacar las seis aunque las tuvieras recargadas tendrías que sacar seis coger otras seis y sería más de lo mismo sería ir moviendo ir poniendo tiene su encanto tiene su gracia tiene su por qué la verdad es que es una verdadera pasada os lo digo como lo pienso mola un montón de hecho yo desde que me la regaló el suscriptor esta ya la hemos hecho dual es decir que ahora dispara bibis y perdigones es decir que siempre se disparan perdigones ¿por qué? pues porque si puedo disparar perdigón ¿por qué disparar? no quiero disparar bilis me pasa en todas bueno a la hora de elegir una pistola bueno lo primero que tienes que saber o en el primero que tienes que fijar mayormente dicho es en qué uso le vas a dar si vas a dar un uso bastante largo bastante prolongado si van a ser sesiones largas si van a ser sesiones cortas si vas a estar mucho tiempo si la tienes que transportar etc 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 bueno decir que cada una tiene su ¿por qué? cada una tiene sus motivos cada una tiene sus gustos a cada uno le gusta la una a otro le gusta la otra de hecho para eso están los gustos colores luego hay una opción última que tengo que sí que es pistola pero no la tengo como pistola bueno voy a echar esto un poco para adelante y es la model CP2 en este caso esta si le quitamos el culatín y le cambiamos el cañón poniéndole el corto tendríamos una pistola esta es de CO2 este rojo multitiro y monotiro y deciros que sinceramente es una pieza la cual es bastante polivalente es precisa es divertida es chula si quieres un día tirar a modo pistola la pones a modo pistola si quieres un día tirar en modo carabina la pones en modo carabina y la verdad que es una verdadera pasada yo la verdad que esta desde que las tenemos nos gustan mucho tiramos mucho con ellas disfrutamos hacemos competiciones y bueno pues funciona con una botella de CO2 esta su autonomía las hemos probado en invierno dan unos 55 disparos aproximadamente y en verano las hemos sacado hasta 115 parece mentira pero ya veis que la temperatura afecta mucho a la hora del CO2 cosa que en los muelles no ocurre si tiene 3 julios tiene 3 julios en invierno 3 julios en verano parte pro parte contra respecto a que esto es mejor o es peor esto ya va en torno a gustos colores y para ello y cabreos lápices de colores como se suele decir bueno que quiero decir con esto pues sencillo que dependiendo lo que a ti te guste si te gustan las de época las históricas si te gustan las piezas antiguas pueden ser estas si te gustan las que son simplemente para pegar 4 tiros y no tener que pinchar una bombona que tenga la que quitar pues bueno y luego si te gustan las que puedan ser polivalentes pues aquí tenemos una variedad yo no soy muy de tener muchas réplicas de hecho tenía alguna de Isoft y la regalé malamente pero bueno un error errores que se cometen y que bueno pues pasa lo que pasa deciros que si queréis un canal que se dedique a las pistolas a que sepa de todo esto que controle más que yo en pistolas porque controla mucho más que yo en pistolas tenéis el canal del compañero tenéis el canal del compañero Katana os dejaré enlace en la descripción del vídeo en este caso un arroba con su nombre para que vayáis directamente a su canal y veáis que él tiene muchas muchas piezas muchas réplicas de pistola y hace unos vídeos fantásticos dice que me copia no él me coge la idea y él la hace a su modo eso no es copiar es inspirarte en él que es distinto a copiar pero bueno Katana yo en este aspecto muy 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 agradecido de que me utilices a modo de referencia y utilices tu esencia para mostrar los productos utilizándome a mí digamos como modelo para mí eso es un orgullo para mí eso es un una alegría y la verdad que muy 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 agradecido bueno por último os diré y en resumen de todo esto que hemos visto que cuando queráis una pieza una pistola una carabina lo que sea lo primero que tenéis que tener en cuenta lo primero lo primero lo primero lo primero lo primero de todo que siempre os digo siempre os lo digo y siempre lo diré es que te entre por este si te entra por este y te gusta la mitad la mitad del trabajo está hecho por qué esta la tenéis en varias versiones pero a mí me entró por el ojo esta la de color verde la jungle y me entró por el ojo más que la negra por qué pues porque la veo más exclusiva distinta y me gustó más esta me entró mucho por el ojo por qué porque esto es una réplica esto es una verdadera pasada es muy chula es una pieza bonita y al mismo tiempo es bastante realista en lo que es el funcionamiento ya lo hemos estado viendo os repito que yo muy 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 agradecido al compañero bueno luego tenemos aquí una pieza con historia una pieza antigua de la marca daisy la cual pues está muy bien conservada y es funcional totalmente regalo de un suscriptor igual que esta lo mismo esto es marca esto es blowback es la única que tengo blowback y la verdad que muy 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 chula muy contento y bueno la c11 como podéis ver pues la más antigua que tengo que la compré por hacer el gamberro por disfrutar por hacer prácticas de pistola y bueno pues lo mismo y por último la model cp2 en este caso estas cuatro y medio pero tenemos otras dos en cinco y medio las cual pues las tenemos con una equipación las otras las tenemos para competir y esta la tenemos pues también para competir pero en este caso la cogimos porque esta era de camuflaje el camuflaje real tree o real tree como queréis llamarlo el camuflaje real tree en este caso o árbol real y la verdad que nos gustó muchísimo la mira a juego pues lo mismo así que bueno esa es mi opinión al respecto de esto yo aquí no digo que hay mejor que hay peor yo os doy mi punto de vista mi opinión al respecto y bueno pues espero que os sea de ayuda que os guste que os sirva que os valga para orientarnos un poco y sobre todo pues eso para que os pongáis en situación ni más ni menos es mi opinión al respecto hay alguna mejor o alguna peor no son todas para lo mismo disfrutar disfrutar pasarlo bien gozarlo compartir etc así que si tenéis alguna pregunta alguna duda ya sabéis donde me tenéis solo me queda deciros lo mismo y siempre muchas gracias por estar ahí tú haces posible esto y como siempre un saludo y a cuidarse no 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 un no no Gracias por ver el video.